Cada día tengo más claro que el relato palanquista es demasiado previsible y que los culés no tienen dos neuronas para darse cuenta de que el Joker Laporta se mea en su cara. Desde que hace un par de días surgió un nuevo escándalo como la explotación laboral de Lima a los obreros de la reforma del Camp Nou, la directiva aplazó la comparecencia de prensa para explicar cómo iban las obras. Todos, menos los palanquistas, éramos conscientes de que fue para preparar un relato como ya hicieron con el caso Negreira con las famosas cajas vacías. Los creadores de contenido a sueldo del Joker no publicaron ni un solo vídeo como argumento en el vídeo llamado Silencio Atronador ante los escándalos del Barça. Hoy vamos a analizar las justificaciones del Palancas dadas por Elena Ford, desmintiendo al periódico de Cataluña y las declaraciones de los trabajadores en el mismo medio. Un reportaje de Impacto publicado el lunes sobre las penurias de los trabajadores del Spotify Camp Nou ha servido para poner al descubierto que tanto la Junta del Joker Laporta como Lima que estaban al corriente de sus malas condiciones de trabajo y de retribuciones como consecuencia de las prácticas habituales de este tipo de compañías a la hora de aceptar encargos como el del Palancas, para cumplir con los costes y los plazos, el único camino es el de la explotación laboral. En el caso del Estadio Azulgrana, a base de utilizar mano de obra emigrante desesperada, sin conocimiento de sus derechos ni del idioma, sin apoyo de los sindicatos y, la mayoría, con la necesidad de seguir enviando cada mes dinero a sus familias en Senegal, Pakistán, Ecuador y otros países donde no hay trabajo ni coberturas o ayudas del Estado para millones de personas que dependen de los 200 o 300 euros que estos trabajadores son capaces de ahorrar mensualmente, aceptando este tipo de trabajos. Las empresas subcontratadas por Limac se han especializado, lógicamente, en elegir cuidadosamente este perfil de trabajador, que no sabe leer siquiera, al que se presiona a firmar un contrato de mínimos que igualmente no se cumple. Lo que se denuncia es que a final de mes se les han esquilmado las horas extras, el plus de los sábados trabajados, que son todos, y el precio de la hora, según normativa. La realidad, lo que explica el informe del periódico, es la que es por encima de esa aparente eficiencia de Limac porque no se han registrado denuncias específicas de sobreexplotación laboral, huelgas o protestas. No las hay porque sencillamente, como en la mayoría de las grandes y pequeñas obras, aquí y en Turquía, tanto Limac como otras superconstructoras actúan bajo el mismo modus operandi. Y todas, como ha hecho ahora el palancas, se manifiestan con el negacionismo oficial, respondiendo por elevación con estadísticas sobre otras cuestiones que no son el eje del problema, que es la tolerancia con esclavismo y un abuso laboral estandarizado y normalizado sobre personas inmigrantes que son tratadas como ciudadanos de tercera por una sociedad que mira hacia otro lado sistemáticamente. Lo peor de la reacción de las partes afectadas ha sido esa previsible actitud extemporánea, como si el drama de las obras del Camp Nou no fuera con ellas. La Junta se ha desentendido y remitido a que la plena responsabilidad de las contrataciones del personal le corresponde a Limac, la constructora turca que, en efecto, ha asumido como ganadora de la licitación la potestad de subcontratar empresas del sector, a cual más tirana y explotadora con la mano de obra primaria. Es el círculo defensivo perfecto de la perversión, la porta mira a Limac, la constructora, a las subcontratas y éstas se agarran a que no hay denuncias ni inspecciones que hayan detectado mayores incidencias que una valla demasiado baja o un trabajador camuflado con los papeles de otro. Basta un ejemplo para constatar el grado de soberbia y de insensibilidad de la vicepresidenta institucional, Elena Ford, que al final hubo de intentar justificar a Limac en declaraciones reduccionistas y exclusivas a el periódico, que precisamente había relatado el caso de un obrero residente en Mandresa, en una casa abandonada sin agua ni luz, que los sábados, a diferencia del resto de la semana, solo dispone de un tren que llega a Barcelona media hora más tarde. El capataz, cuando el trabajador le explicó que los sábados no podía llegar esos 30 minutos antes, le respondió que lo despediría si no lo hacía, por lo que tomó la decisión de dormitar en un jardín del Escorts las noches de los viernes. Si el tren llega media hora tarde, igual hay un bus anterior. No lo sé. Evidentemente es una circunstancia. No tenemos dos mil trabajadores durmiendo en la calle, lo que significa que las cosas funcionan, ha sido la patética y antipática respuesta de quien tampoco ha sabido explicar la razón de por qué, después de haber convocado a los socios a una reunión informativa del SPA y Barça para el día 27 de la semana próxima, la sesión ha sido repentinamente cancelada tras la publicación de los horrores laborales asociados a Laporta y Limac.